Siéntate Choco, Choco, Choco Ya deja tu sangronada, Bruno Ya Max, súbete ya Max, súbete, hey, súbete acá, ahí súbete, súbete ahí Súbete ahí Choco ¿Cómo tomarle una buena foto a tu mascota? Si, nada más con la pura luz de la ventana Primero tienes que conocer el comportamiento de tu mascota Ver cuando se queda relajada, en qué estado se queda Conocer sus movimientos y aprovechar ese momento para tomar la foto En este caso la luz queda detrás de ella Si deseas le puedes tomar la foto ahí solamente que necesitarías usar un flash O si tu teléfono lo permite Le pones el dedo en la pantalla en la parte más oscura Y ahí vas calculando más o menos cuál es la cantidad de luz Que puede llegar hacia tu mascota para que se definan los detalles de la cara Pero sin pasarse de lo que es la parte de atrás de la luz de atrás Porque el error está en demasiada Las cámaras no alcanzan a ver entre lo más oscuro y lo más blanco O eliges uno o eliges el otro En este caso, esta cámara no da para más Ese es el máximo de oscuridad que da La luz tiene que venir Si la luz viene de la ventana Tiene que venir por lo menos a 45 grados En dirección hacia el perro Digamos más o menos en este ángulo Ahí sería una buena foto para la chocolate Suficiente luz Para hacer una foto con mucho contraste Pero si quieres menos contraste Simplemente le puedes agregar una luz en la parte de enfrente De este lado De este lado Ok, vamos a ver si Choco, ven para acá Súbete acá Choco Ahí siéntate Ahí ella está en otra posición Ahí la luz llega de manera diferente Y ahí sería una bonita manera de tomarle la foto Porque la luz llega a un ángulo perfecto de 45 grados Pero hacia su frente Súbete allá Choco Choco, súbete allá Súbete Bueno, se subió el Max Siéntate Siéntate ahí Ahí sería una foto perfecta para el Max Ahí en ese ángulo Porque tengo la luz aquí Viniendo a 45 grados de parte de la ventana Si no tiene mucho chiste el tomar fotos Solamente hay que conocer la dirección de la luz Nunca le tomes fotos a tus perros Cuando la luz está arriba de su cabeza Porque eso crea más sombras Sombras que no son necesarias dentro de una foto Otra cosa también dentro de lo que es la fotografía de animales Es que tienes que mirarte que la luz se refleje en el ojo de tu perro Si no se refleja Pareciera que el perro está ciego Sobre todo en los perros que tienden a tener la pupila más grande Y pareciera que no tienen ojos Que están ciegos No tienen vista En este caso Buscar también que la luz se refleje En la pupila del perro Ya cálmate Bruno Ándale Súbete allá Choco Choco Oli Ven Oli Oli Ven para acá Ven para acá Cálmate Bruno Ven para acá Oli Siéntate Siéntate Órale Usted se sale No, 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 no Vas para afuera Órale No me importa No me importa Vas para allá Órale Váyase para allá Váyase para allá En cuanto a la Oli Es más fácil de tomarle fotos Donde no hay luz Aquí casi no hay luz Más que la que sale de aquí de la ventana Pero suficiente aquí con la cámara Para tomarle una buena foto a la Choco Si, miren que bonito Ahí se refleja la luz en su ojo En cambio a la Oli Sería más fácil de De tomarla sin que se haga tanta sombra De acuerdo a la capacidad del teléfono también Cuando tomamos la luz que viene de la parte de atrás Podemos ver el pelaje del perro también Eso es importante en una foto Si le queremos definir el pelaje al perro Dentro de la fotografía Y para ver cuánto pelo tiene Olivia no tiene pelos Pero pues Si estuviera peluda Ahí fuera la manera de tomarle una buena foto Choco sigue ahí sentada Mira que bonita se ve Aún cuando no hay luz Solamente la que viene de aquí de la ventana Y el ángulo es de 45 grados Bruno no se ve Max muy poco se ve Y aquí también sería una buena manera De tomarle la foto al Max ¿Se dan cuenta? La luz viene de acá de Casi enfrente de él Y hay un reflejo en su En la pupila Y la sombra también ahí que tiene Ahí podemos verla De dónde viene la luz Digamos que en este caso Queremos Ahí en esa posición que está el Max Simplemente llamamos la atención Max Mira para acá Ten Max Esta es una manera de De tomarle las fotos Sin tanto Sin tanto rollo La luz muy importante La procedencia De dónde viene Acuérdense un ángulo de 45 grados Es suficiente Para tomarle la foto a un animal A su mascota Cualquiera que sea Nunca usen la luz Allá arriba Porque eso no No es favorable Para tomar una foto Ni para los humanos Ni para las mascotas Por ejemplo Aquí la luz a Tere Le llega en un ángulo También de De 45 grados Bueno ya Este teléfono La capacidad no da ¡Muévete Oli! ¡Muévete! ¡Oli! Pero ahí sería también Una manera de De tomarle Una foto ¿Ok? Ok bueno pues Espero les haya servido Este tutorial Y practiquen La práctica es el maestro